Somos una empresa innovadora, divertida, meritocrática, transparente y que el objetivo es divertirnos cada día jugando. Lo que busca es dar una solución interactiva para que a la gente que le gusta jugar en comunidad, a juegos como el Tutte, el Chinchón, el Parchís, el Mousse, el Bingo, el Póker, jugar sin dinero, jugar por ocio, por entretenimiento y poder hacerlo a través de un móvil, a través de un tab, a través de cualquier dispositivo, pues entre a nuestros diferentes productos y juega en red, en una comunidad que tiene más de 20 millones de usuarios registrados y que tiene más de 2 millones de personas que juegan cada mes. De forma sincronizada, con un único usuario, con un único login, con un único avatar, puedes acceder en todo momento, tanto desde el móvil, como desde el tablet, como desde Facebook, como desde PC, a jugar una serie de juegos, tanto individualmente como apps, como a nivel de comunidad. Lo bueno es que, digamos, de forma síncrona estás jugando contra personas y puedes estar jugando contra alguien que uno está en el tablet, el otro está en PC, el otro está en el móvil y pueden jugar todos contra todos y cada frontend tiene su tecnología adaptada al dispositivo donde juega, pero en realidad están jugando todos en la misma partida. Básicamente se basa en que es un modelo freemium, en el cual la inmensa mayoría de los jugadores nunca pagan por jugar. Podemos estar hablando de que un 95% de la gente que juega no paga y este 5% de personas que paga, tanto a través de mobile como a través de Paypal o de Visa o de lo que sea, que paga por comprar monedas virtuales con las cuales puede ir jugando. Entonces es un modelo de negocio que utilizan compañías como King o Social Point, que son mucho más conocidas. El equipo tiene más de 10-15 años de experiencia en desarrollo de plataformas de juegos multijugador. Tiene la ventaja competitiva que fuimos los primeros en de forma síncrona a poder jugar en tiempo real, desde el móvil, desde el PC, desde la tablet, contra otros usuarios, llevamos muchos años de experiencia y lógicamente tener ya 20 millones de usuarios registrados, tener 2 millones de personas que están jugando y saber que a cualquier hora del día tienes miles de personas jugando a la vez en el juego que tú quieres jugar, en la configuración que tú quieres jugar, tener jugadores siempre online, en tiempo real, al parchís, al chinchón, al tute, a lo que tú quieres jugar, es la clave del éxito. Para cualquier otro, llegar a conseguir eso tendría que ser una inversión millonaria. Donde tú quieras puedes encontrar juegos nuestros, tanto en mobile como en la tele como en web y al final lo que hacemos es probar y medir, probar y medir y probar y medir. Un fuerte nuestro es la analítica. Nosotros analizamos en tiempo real todas las campañas. Entonces, claro, aquellas campañas, aquellos segmentos, aquellos perfiles, donde vemos, uy, aquí estamos captando bien jugadores para este mercado de este juego, pues lo potenciamos. Lo medimos, que uno de repente baja y ya no captamos tan bien, bajamos la inversión ahí. Entonces, estamos constantemente probando todos los campañas de adquisición. Un hecho diferencial es que nosotros siempre hemos también crecido a través de partnerships con marcas. Acamon es una empresa que está dirigida al mercado de Social Casino, de la General Games del sur de Europa y de Latinoamérica. Y en ese mercado somos los líderes. Nosotros no nos comparamos con esto, nos comparamos con los siguientes de arriba, que son grandes compañías como Bingo Dis, como compañías que están muy metidas en juegos de mobile, principalmente en mercado de Estados Unidos, con lo cual, claro, mercado de Estados Unidos son otras cifras. Acamon este año puede facturar 15, 20 millones de euros, pero claro, los americanos potentes facturan unas cuantas decenas más de millones de euros. Pero, ojo, en nuestro caso tiene mucho mérito que facturemos eso en España, Italia, Francia, Brasil, Argentina, Venezuela. El equipo es la clave número uno o número dos después de los emprendedores. Para mí lo más importante de un negocio siempre es la calidad de los emprendedores. Número dos es el equipo y el sector al que se dirige. Entonces, en este caso pienso que hemos sido muy buenos, sobre todo en conseguir un equipo bueno en la parte de negocio, marketing. Realmente somos muy buenos. Tenemos que mejorar en equipo de producto, pero ahí es más complicado porque tenemos que ir a buscar gente fuera de España porque no hay gente con estos skills de haber hecho muy buenos juegos de mobile games de éxito en España, es que no hay tantas personas. Entonces, al final nos vemos obligados a tener que incorporar cada vez más personas de fuera de Cataluña porque el ritmo que se puede formar gente aquí es insuficiente para la cantidad de compañías que hay en Barcelona dedicadas a Social Games. ACAMON se fundó en el año 2011. Cuando la fundamos, el objetivo principal para el periodo 2012-2013 fue la expansión internacional. En el año 2000, desde inicios, desde enero del 2012 a enero del 2014, para fácil de ver gráficamente, en enero del 2012 facturamos un 5% fuera de España, en enero del 2014 facturamos casi el 50% fuera de España. Con lo cual, en ese aspecto, hemos sido capaces de replicar el mismo modelo de negocio y el mismo tipo de juegos en otros mercados. El objetivo para este año es movilizar la compañía y conseguir que el 15-20% que actualmente estamos facturando en mobile, pues lo mismo, igual que en otro caso, pues que en uno o dos años tengamos otro 50% de la facturación que venga de Internet, de browser, como se diría, o de Facebook y otro 50% que pueda venir a través de mobile y tablet. Yo creo que nuestro tipo de juegos son más para tablet que no para mobile realmente. El tipo de juego casual puede ser más fácil para móvil, pero en nuestros juegos la gente está chateando, compartiendo información, está jugando y el espacio móvil es mucho más justo. Yo creo que tenemos más posibilidades de éxito en tablet que en móvil. ¡Suscríbete al canal!